Le digo bienvenida a una dama que ha sufrido en carne propia lo que es el desastre de Venezuela en términos de la seguridad ciudadana. Cristal Abeliera es actriz, es comunicadora y es sobreviviente de circunstancias de este tipo. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Qué me dices de esto? Otro venezolano más. Otro que murió en manos de la delincuencia en Venezuela, como miles de venezolanos. Esto ya es una cosa que se la llevó el diablo. No solamente lo mataron a él, sino a su compañero que lo estaba acompañando, que lo estaba llevando. Un muchacho joven, con todo un futuro por delante, dirigente estudiantil, que trabajaba por su comunidad, porque manifestaba cuando la gente estaba manifestando el descontento, él siempre estaba allí sumándose a la protesta por conseguir una vida mejor, por querer algo mejor. Ese es el pecado de Venezuela, querer ser mejor. Este muchacho se estaba superando, estudiando en la universidad, y fíjate cómo terminó. También hay personas que dicen que él había recibido amenazas por parte de grupos colectivos que formaban parte del UPEL. Va hasta ver si, mira, tendrá algo que ver. Ya uno no sabe si atribuirle esto al simple AMPA común, o puede haber algo más detrás de este homicidio. Porque definitivamente en Venezuela cuando tú protestas, cuando dices que las cosas no están bien, cuando hablas, cuando te manifiestas, te conviertes en un blanco, en un objetivo para eliminar, para destruir. A él lo eliminaron. A estar la gente protestando en la calle. A sus compañeros de clase. ¿Cuántos más van a tener que caer en Venezuela? ¿Cuántos más? Ayúdame con algo que a mí me resulta un tanto sorprendente. No hay discusión sobre la violencia descontrolada que existe en Venezuela. No hay discusión sobre que el gobierno no tiene el menor control de lo que significa aquel cuento que hicieron, de que no se pelean entre ellos. Cuando estamos hablando de, en algunos casos, bandas organizadas, en otros simplemente delincuentes con el arma necesaria para ocasionar daño. Pero en general, cuando hay gobiernos de este tipo, semidictatorial o dictatorial, hay tanta presencia policial, incluso a veces militar, que históricamente disminuye un poco lo que es el delito común. Acá cada vez es peor. Es que el problema de Venezuela es que tú puedes ver un policía en la calle, tú puedes ver un militar en la calle, y lo más probable es que sean ellos los que te hagan daño. Lo más probable es que sean ellos los que te atraquen. No estoy generalizando porque en medio de todo siempre hay gente honesta que hace su trabajo. Pero en Venezuela la corrupción ha llegado a todos los sistemas, a todas las instancias. Ya tú no puedes confiar en nadie. Mira, te para un fiscal en la calle y te pide plata para no ponerte una multa, supuestamente. Te para un policía, te para un militar, y lo que hacen es... En Venezuela se conoce una palabra muy particular que es matraqueo. Te matraquean, te piden dinero a cambio de supuestamente dejarte ir tranquilo. Si fue que cometiste una infracción o que simplemente a ellos les dio la gana de pararte para fastidiarte. Porque te vieron una cara bonita con un buen carro y algo quieren sacar. En Venezuela no hay seguridad de ningún tipo. Fíjate que este hecho ocurrió a dos cuadras del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Cosas que no hay en Venezuela. Ni justicia ni paz. Y esto es una muestra más. Qué símbolo tan poderoso, ¿verdad? Que tan cerca de carteles que digan Justicia y Paz haya tanta injusticia y tanta violencia. Sí, señor. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a ir a un paréntesis, pero primero les cuento un enfrentamiento muy curioso. Un presidente sudamericano y un artista de nivel mundial. El presidente sudamericano, el titular del gobierno ecuatoriano, el polémico Rafael Correa. Un señor al que no le gusta que lo critiquen. Al que le gusta tener la razón 100% del tiempo. Y el artista de nivel mundial, Brad Pitt. ¿Por qué están peleados? Las circunstancias son muy especiales. Y para que estemos todos más o menos en la misma página, el gobierno ecuatoriano demandó en su momento, a la empresa petrolera Chevron, por contaminación ambiental. Pero resulta que ahora hay un señor que escribió un libro que establece que los abogados que representaron al gobierno ecuatoriano y unos cuantos funcionarios del gobierno ecuatoriano participaron de un acto de corrupción. Y en la práctica, lo que se hizo no tiene mayor validez, hablando del punto de vista estrictamente jurídico. ¿Por qué están enojados con Brad Pitt? Porque quiere hacer una película sobre el tema y al gobierno ecuatoriano esa versión no le conviene. Vamos a una pausa por la causa.